te doy la bienvenida a un nuevo vídeo te cuento que mis amigos de cornef audio me enviaron la licencia de esa belleza que ve en esa pantalla su nuevo plugin conocido con el nombre de puf puf mix packs básicamente es un plugin potenciador de dinámica que combina también algoritmo de saturación distorsión con el cual vamos a lograr darle entonces un modelado sonoro bastante particular a nuestra música vamos a mirar a detalle las características del mismo y claramente vamos a probarlo y desde ya te adelanto que por lanzamiento tiene un precio especial si estás interesado puedes entonces hacerte con él a través del enlace que te dejo en la descripción puedes probar el trial o puedes adquirirlo como te indico con un descuento especial por lanzamiento miremos un poco entonces a detalle características y vamos claramente a probar lo que nos ofrece inicialmente vamos a escalar su interfaz algo útil y en tiempos de trabajo móvil con portátiles o pantallas táctiles tenemos este botón de trim con el cual claramente aparte de darle ganancia a la señal de entrada en la medida que aumentamos esto vamos a generar mucho más armónicos ok mucho más calor analógico principalmente este plugin genera armónicos impares distorsión simétrica muy parecido a un circuito complementario tipo push pull y tenemos enfrente el trim out con el cual podemos compensar ganancia algo interesante del plugin es que aunque tengamos ajustes acá particulares no importa los ajustes que tengamos acá en estos controles adicionales en la medida que aumentas el trim siempre vas a distorsionar a saturar tu audio que indistintamente ajustemos la cantidad en valores bajos siempre que aumentamos el trim vamos a percibir mayor cantidad de saturación distorsión con un doble clic regresamos a los valores que vienen por default parte central tenemos para guardar preset desde aquí accedemos al menú de preset categorizados tenemos baterías guitarras teclados mis bugs stream partes vocales toca la categoría dentro de la misma te encontrarás con distintos preset y con estas flechas te desplazas entre los distintos ajustes tenemos un metro de niveles de entrada y un metros que nos indicarán los niveles de salida oversampling hasta 16x muy útil si trabajamos con saturación distorsión y reducimos un poco el impacto del alias y tenemos en la parte central los controles más importantes entonces de esta herramienta el control de dinámica que es este de acá y el control de cantidad y en la parte central una flor bastante particular una flor que nos recuerda aquellas películas de extraterrestres de ovnis por su estructura y su movimiento continuo y el control de dinámica va además a menos lo que puede parecer pues al revés pero menos dinámicas asocia con sonidos más fuertes como cuando utilizamos un compresor para comprimir vale la redundancia la dinámica de una señal y aumentar su nivel medio eso es una descripción claramente simplificada que estoy dando porque esto hace mucho más este control de dinámica también nos permite elevar el nivel medio de la señal mientras exprimimos su dinámica y tenemos el de cantidad que como su nombre hace referencia gustamos la intensidad del efecto eso es como un control de dry wet básicamente justo a la izquierda en la parte inferior tenemos el control de sonic integrity y el de énfasis al igual que el de dinámica y cantidad que trabajan en conjunto este par también trabaja en conjunto con sonic integrity podemos darle al carácter un sonido muy particular degradarlo podemos romper el audio podemos distorsionarlo y la intensidad de esa distorsión o ese rompimiento lo usamos con este control de énfasis de menos a más arriba del mismo tenemos entonces para activar los tool tips accedemos al manual por ejemplo rehacemos y deshacemos ajustes vemos información de la licencia desde que accedemos a reportar alguna falla que tengamos en el plugin desde aquí accedemos a notificaciones por si hay alguna actualización del plugin y desde aquí tenemos información general entonces de la versión y demás información asociada al plugin y en la parte inferior derecha tenemos un output clipper o un clipper de salida desde aquí lo habilitamos por default está inhabilitado bastante familiar para muchos ajustamos el salino el techo y jugamos con la ganancia este clipper nos indica a la gente de cornef que es un clipper no pop string es decir que no está en el final de la salida pero si actúa antes del trim de salida con este podemos nosotros entonces eliminar artefactos digitales molestos como clit como chasquillos así que lo ideal será experimentar con cada control que encontramos en esta herramienta y eso es todo lo que tenemos algo que es que se echa de menos en este plugin típico de las plugins de la marca es que si damos clic en la marca cornef siempre nos muestra la parte posterior del plugin con controles adicionales y en este plugin pues no tenemos esa opción todo lo tenemos en la parte frontal vamos a pasar entonces a escuchar esa belleza y tengo varias fuentes de audio como referencia voy inicialmente a hacer ajustes aleatorios algunos extremos para que escuchemos el carácter que aporta luego probamos preset asociados a ese sonido que tengo como referencia y te reitero quieres probarlo tú mismo de primera mano pues te dejo enlace en la descripción puedes probar el trial o adquirirlo con un precio especial por descuento que será claramente temporal vamos a escuchar un poquito lo que nos ofrece entonces este puf puf mix packs de la gente de cornef audio y 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 Gracias por ver el video. 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 Si así lo ha sido, hombre, dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo contenido. ¿Quieres apoyar el canal? Gracias por ver el video. Para que vayas, lo conozcas y lo descargues que es totalmente free. Y aquí te dejo entonces a continuación dos videos que te pueden interesar. Uno, cuatro rivers tipo play en un único plugin, recreando la famosa EMT 140 de Wave, su river AV Raw Plays. Y también dejo un video para aquellos que se están iniciando en el mundo de la producción musical y necesitan aprender a instalar los plugins dentro de sus DAO. Allí les muestro el paso a paso para que instalen plugin utilizando un setup o plugin tipo librerías DLL o tipo archivo VST3. Así que videos por aquí para que vayas y lo cheques. Y yo con eso cierro. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto y bendiciones para vos.